A las 10, con Edith 10, a las 10, con Edith 10, la mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana, alegra tu vida, está al centro, la mejor información, todo un mundo de emoción. Amigas, amigos de La Croc, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Edith y es un placer que estén nuevamente con nosotros. Ya lo saben, en A las 10, con Edith 10, todos los días de lunes a viernes, por supuesto, a las 10 de la mañana. Nos pueden seguir a través de www.radiotvcroc.org. Recuerden, estamos simultáneamente en radio, ya estamos también en radio. Así que cualquier comentario o duda pueden escribirnos a las redes sociales de Radio TV Croc o de Edith 10. Ay, nos pueden encontrar. Y el día de hoy les presento a ustedes, ya la conocen, es la nutrióloga del programa, por supuesto, de Radio TV Croc. Ella es Claudia Lecumberri. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos. Al contrario, con mucho gusto. Es un placer. Y vamos a hablar de un gran tema, que bueno, espero nos dé tiempo. Y si no, hacemos una segunda parte, ¿por qué no? Trastornos de alimentación. Ay, qué fuerte, hay de todo, ¿verdad, Cla? Muchísimos. Sí, ahorita está como muy peligroso el tema porque, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes, es un problema tremendo con todo el bullying. Todo esto también nos lleva más a la orilla en cuanto a la anorexia, la bulimia, la vigorexia también está tremendo, ¿no? ¿Cuántos trastornos de alimentación más o menos existen? Ya hasta se perdió, yo creo, la cuenta. Exacto. La verdad es que son muchísimos porque también los atracones cuentan en los trastornos, ¿no? Realmente son muchísimos, pero los más importantes creo que ahorita son la anorexia, la bulimia, la vigorexia y los atracones en general. ¿Qué te parece si el día de hoy hacemos la diferencia de cada uno de ellos? Los que ya conocemos, ¿no? Anorexia y bulimia, que son los más comunes, se podría decir. Sí, perfecto. Y que antes nada más eran las chavas y ahora también existe ya más en los hombres, ¿no? Cada vez es más común en hombres también. Imagínense. Sí, ya no es nada más hay que cuidar a las niñas, sobre todo las mamás como que estaban muy enfocadas en ese tema. No, ahora también de los niños. Y la edad, ¿no? Claro, antes pues había una edad que a los 16, 18 es cuando empezaba. Y ahorita yo veo los casos de niñas, de verdad, van en cuarto o quinto de primaria y ya se están preocupando si esto engorda, si esto no engorda. Cuando antes, bueno, te valía, tú comías, hacías mucho ejercicio y no pasaba nada. Y lo disfrutabas. Y ahorita ya los niños que están a dieta. Ahorita ya hay mucho miedo con la comida. Ahora es importante estar atentos en el tipo de alimentación y que los niños aprendan desde chiquitos. Pero tampoco hay que ponerles miedo a los niños, ¿no? Porque ya de repente ven, me tocó una niña de 9 años que ve un pan blanco que no está bien, pero bueno, es una fiesta, lo que sea, no como para comerlo del diario. Pero sí, ay no, eso yo no lo como porque engorda. Y es una niña, bueno, ¿no? Imagínense en este ejemplo que acaba de decir, Clau, esta niña que a los 9 años va a una fiesta infantil y dice eso yo no, o una rebanada de pastel yo no porque engorda. ¿Qué chip o qué mensaje les estamos sembrando a los niños, no? Y la mayoría de este tipo de problemas viene de parte de la mamá. No es siempre, no lo podemos generalizar, pero es muy, muy, muy común que la mamá es la que empieza con que, bueno, no, engorda, esto no, cuidado. Sí es importante estar atentos, pero no, hay que tener mucha conciencia hasta dónde. Todo con medida, todo con medida, ¿no? Yo creo que es la clave, un equilibrio en nuestra vida, ni mucho ni poco. Ahora, lo que acabas de decir es muy importante. Vemos a las mamás hoy también muy preocupadas por el peso, por la talla, por la figura. Y bueno, que no le digas nada a la niña, imagínate el mensaje o al niño que tú le estás dejando. Conozco el caso, igual, del señor que le encanta hacer ejercicio, que literal es un trauma, es un problema, que le encanta hacer ejercicio, entonces pues a los hijos igual, ¿no? Desde niño, ya, 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 bueno, todo con medida, no pasa nada. Si no hiciste las abdominales en la mañana, mañana las hacemos, ¿no? Sí, y sí es importante que hagan ejercicio, pero yo creo que aquí lo importante es no llegar a los extremos, ¿no? Ni no hacer tampoco y no decirles a los hijos, pero tampoco se vale llevar al extremo de tienes que hacer ejercicio forzoso porque si no, no es... Claro, ¿no? O sea, la hamburguesa que te comiste el fin de semana, bueno, las calorías que te implica y todo, y se enojan. En ese aspecto es vigorexia cuando, por ejemplo, en el ejercicio. A ver, la bulimia es cuando... Cuando comen mucho y se provocan el vómito ellas solitas. Ok, esa es la bulimia. Ajá. Y no necesariamente deben de ser gorditas o flaquitas. No, 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 no. O sea, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Así es, no, en las dos cosas se puede. Porque a veces dices bulimia y imaginamos a gente muy gordita y a lo mejor y no. O anorexia. En anorexia ahí sí es cuando dejan de comer, pero ellas se ven gordas. Aún cuando estén muy, muy flacas, porque ya no es delgadas, sino ya es flacas, ellas se ven en el espejo y se ven gordas, y ellas se sienten gordas, no dimensionan su tamaño. Entonces, si llegan, las anorexicas normalmente tienen un periodo de no comer, no comer, no comer, y de repente un día comen todo lo que no comieron. Es un atracón, todo lo que no comieron exactamente. Y normalmente son alimentos como adictivos, ¿no? Como el pan, cereales, cosas así que para nuestro organismo son adictivos. Y entonces después se provoca la bulimia. Entonces es muy común que empiezan con anorexia y siguen en bulimia. O sea, se combinan. Se combinan y ya es más difícil. Pero hay otras personas que nada más tienen bulimia. Ay, qué complicado, qué difícil. Sí, hay unas páginas de internet, no es para hacerle publicidad, sino para darnos cuenta del grado que hemos llegado. Se llama Ana y Mía. Y entonces escriben las chicas, Ana son las anorexicas y Mía son las bulimicas. Y entonces escriben sus experiencias, cómo vomitan, cómo hacer para que no te cachen los papás. O sea, a un grado impresionante que si comes el chicle, que se hacen llagas en los dedos y entonces para que no se les vea. Qué impresionante. Es impresionante y la verdad es que sí hay que tener mucho cuidado en dónde hacemos todo ese tipo de tratamiento. Estas enfermedades tienen que tener un tratamiento nutricional, pero también un tratamiento psicológico. Es súper importante que vayan combinados. Y aquí hay que tener cuidado si puede ser en grupo o tiene que ser individual. Porque luego en grupo, como dices, se dan tips. Entonces sale peor. Sí, lo que no sabía ya lo ha aprendido. Una chava que está ahí como medio cuidándose, pero que todavía puede ser más ayudada, se mete en un grupo y bueno, sale con maestría. Con maestría y especialidad en la materia. Así es. Hay otro que es el atracón, que es la gente que come muchísimo compulsivamente. Compulsivamente. Y también vienen los alimentos adictivos, que normalmente son el pan, el queso, la leche, todo este tipo de alimentos que empiezas a comer y te sigues y ya luego ni cuentas se dan. El chocolate. Y te das cuenta cuánto comiste. Exacto, ya cuando volteas, ya se acabó la caja de galletas, por ejemplo, ¿no? Y el cuerpo teóricamente ya no lo necesita, pero como que te lo pide ahí una ansiedad de estar más que grande. Ahora, hay que decir que todos estos son unos trastornos. Es una enfermedad y se debe de tratar como un especialista, ¿no? Sí, que sería el nutriólogo y el psicólogo. La verdad es que siempre y cuando estén combinados es muchísimo mejor. Y me imagino que hay niveles. Sí. O sea, como en todo en cada uno de los que acabamos de decir que son los más conocidos, son cinco los que dijimos el día de hoy, pues hay niveles. Ahora, ¿cómo las personas que están en casa, claro, para concluir, te puedes dar cuenta si tu hija, tu hijo, puede estar pasando por un problema así porque, bueno, me imagino que antes de decir un buen de mentiras. Sí, muchísimo. Yo creo que primero la comunicación, ¿no? Estar siempre, los papás son los que más se tienen que estar dando cuenta si hay algún cambio de conducta. Porque sí se nota cuando empiezan a dejar de comer o que en la escuela la están molestando de que está gordita y entonces empieza a retraerse. Y es cuando empiezan con este tipo de problemas. Y la mamá, pues, está muy al pendiente siempre, ¿no? Es muy común que cuando están comiendo, por ejemplo, en la bulimia, están comiendo y de repente justo es cuando quieren ir al baño. O sea, que cada vez que estén en la comida, que sea frecuentemente que estén comiendo y van al baño. O sea, pues, digo, para eso somos los padres, ¿no? Estar atentos a ver qué está pasando, ¿no? Los jóvenes, sí. Y sí, como dices, cada vez son más chiquitos. Entonces, sí hay que estar como muy atentos a qué está pasando. Igual, empezar con el ejemplo. Si yo soy una mamá o un papá obsesionado con el peso y con las dietas y algo, la de la luna, el sol y las estrellas y la manzana y no sé qué tanto y no voy con un experto, pues, es lo que les estoy diciendo a los hijos. Exactamente. Y que a veces son puros errores, realmente, ¿no? Es, deja de comer tortillas porque si eso va a engordar. No es cierto, la tortilla es como muy sana. Entonces, nada más hay que saber las cantidades y con eso lo vamos a poder ir. Pues, yo creo que no hay nada más que ir con un experto en la materia. De todas maneras, pues, quedan muchas dudas al respecto. Vamos a hacer un programa exclusivo de bulimia y anorexia para decirles exactamente los tips y las estadísticas al respecto. Así que no se lo pierdan el próximo mes, ya saben, con Claudia Lecumberri y cualquier dieta que quieran hacer, bajar de peso, o a veces hasta subir, porque eso es otra. Y aprender a comer. Y eso es lo más importante. Aprender a comer a todas las edades desde chiquitos. Pues, vayan con Claudia Lecumberri, ella es licenciada en nutrición. Su teléfono es el 41591049, repito, 41, perdón, 591049, está apareciendo en pantalla. Clau, un placer como siempre. Igualmente, muchas gracias, Edith. Nos vemos la próxima. Yo soy Edith Diez y nos vemos aquí en Radio TV Creo. Les recuerdo, nunca es tarde para alcanzar sus sueños. A las 10, con Edith Diez. A las 10, con Edith Diez. La mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana. Alegra tu vida, estás en croc. La mejor información, todo un mundo de emoción. Con Edith Diez.